Música Queridas amigas y amigos, antes de comenzar este programa tengo que pedirle excusa porque lo voy a tener que hacer con esta boina y es que tuve un percance, una rotura en la cabeza y por eso, bueno, vamos con el permiso de ustedes vamos a decirle que esto es Política Center Academy Today un programa transmitido por EduTV a través de la plataforma digital EduDigitalMedia desde Miami, Florida Este programa de Política Center Academy es una institución adscrita a la Florida Global University Tenemos como redes sociales, fíjense ustedes arroba Política Center, arroba EduDigitalMedia, arroba FGU, John Bajo Online Hoy vamos a conversar con un ciudadano sumamente interesante se trata de un periodista y escritor cubano de muchísima experiencia él tuvo entre sus experiencias terribles pero muy formadoras, muy creadoras de resiedumbre humana estuvo que fue durante mucho tiempo un preso político del despotismo comunista cubano una larga trayectoria entonces de lucha por la libertad hoy en día este caballero es el presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo nos referimos a periodista y amigo Pedro Corzo, bienvenido Pedro Gracias Alexis, muchas gracias Qué bueno tenerte aquí Oye Pedro, fíjate tú, yo en estos días estaba conversando con unos amigos y les decía yo me imagino que tú vas a estar de acuerdo conmigo en esto yo les decía chicos que la gran desgracia de los latinoamericanos, no los venezolanos, los cubanos de los latinoamericanos que nacimos entre 1920 y 2020 es que fuimos contemporáneos de Fidel Castro ese genio del mal, ese criminal tan inteligente para el crimen y la represión y la violencia entonces desde que él llegó al poder en 1959 él se ha dedicado a subvertir la democracia en el continente yo quiero que tú que has investigado tanto sobre eso, que has hecho tantos artículos, libros y documentales sobre eso nos eches el cuento, cómo arrancó esa subversión en Latinoamérica desde 1959 Alexis, muchas personas ignoran cómodamente de que Fidel Castro desde el que es, subió a la Sierra Maestra y particularmente después del triunfo de la insurrección el primero de enero del 59, estableció un compromiso definido de combatir todo lo que Estados Unidos hacía estableció ese compromiso y en base a eso trabajó por ejemplo, él estando en plena Sierra Maestra todavía, alzado en armas contra el régimen de Batista escribió una carta a Celia Sánchez en la que le decía he descubierto cuál es mi destino, enfrentar a los Estados Unidos cuando Castro llega al poder el primero de enero del 59 en los primeros seis meses del triunfo de la insurrección auspició cuatro actividades subversivas en contra de cuatro gobiernos latinoamericanos de esos gobiernos tres eran dictaduras que no merecían estar en el poder Rafael León y Dastrujío en Santo Domingo Los Somozas en Nicaragua Roançoise Duvalier en Haití y una democracia la democracia que presidía el señor Echandi en Panamá estas cuatro expediciones armadas para derrocar a estos gobiernos no hicieron distinción era derrocar gobiernos e imponer autoridades que fueran afines a la revolución cubana las cuatro revoluciones los cuatro intentos insurreccionales fracasaron sin apelación estuvieron mal planificados mal instrumentados y los gobiernos estaban mejor preparados para enfrentar a esa gente de lo que los Castro y sus asociados esperaban eso fue entonces lo que lo llevó al compromiso con el comunismo soviético no con la Unión Soviética mira o todavía no yo creo que eso no lo lleva al compromiso con la Unión Soviética a Castro lo lleva el compromiso con la Unión Soviética desde mi perspectiva su voluntad de perpetuarse en el poder la subversión es parte de esa voluntad de perpetuarse en el mando en el control lo de él era gobernar y mandar por un tiempo indefinido como lo logró fue y ha sido el decano de todos los dictadores de América gobernó directamente a Cuba durante 49 años e indirectamente hasta el día de su muerte y la sombra trágica del castrismo penderá sobre todo los cubanos mientras haya cubanos porque los perjuicios y los daños morales y materiales dejado el legado que ha dejado el totalitarismo castrista en la nación cubana es muy doloroso es muy lamentable es muy feo es un legado como hemos dicho muchas veces de ruina política económica y moral de todos los aspectos en todos los aspectos yo he conversado con varios amigos algunos más jóvenes otros mayores y todos hemos llegado a la conclusión de que teníamos una república con problemas como todos los países pero que en comparación al resto de América era un país que quizás fue por eso que se produjo la insurrección era un país que tenía condiciones muy positivas para efectuar cambios para mejorar la sociedad y en eso hay que recordar a a Winston Churchill cuando escribió que la democracia era el peor de los sistemas pero que era perfectible que era en definitiva en definitiva era el mejor porque se podía mejorar perfeccionar en ese propósito después de eternizarse en el poder y de abusar del poder él comenzó entonces a agredir como ya tú lo señalaste desde el primer momento a cuatro países latinoamericanos pero después le emprendió contra Venezuela él le propuso a Rómulo Betancourt una alianza contra los Estados Unidos Rómulo Betancourt le dijo que ese era un disparate y de ahí en adelante él jugó armar financiar entrenar guerrilleros para derribar la democracia venezolana e inició una campaña en Cuba perdón muy sólida muy intensa y extensa para desacreditar la figura de Rómulo Betancourt empezaron a a poner en duda la sexualidad de Rómulo Betancourt empezaron a llamarlo la violetera la violetera a cuestionarlo a criticarlo porque Rómulo Betancourt fue muy enérgico y muy fuerte ante la propuesta castrista porque Castro lo que fue siempre antes de ser revolucionario era un vago consuetudinario perdón al estilo de Ernesto Che Guevara fueron hombres que nunca trabajaron nunca desempeñaron una labor regular siempre vivieron del cañón de las pistolas que ostentaban y en el caso de Fidel Castro era un bandido universitario si él formó parte hay un libro de un cubano notable que se llamó Enrique Ross que falleció hace unos cuantos años tu lo conociste que se llamaba los tiempos del gatillo alegre los años del gatillo alegre que era en alusión a los problemas muy serios que hubo en la universidad de La Habana en la década del 40 años en lo que estudió Castro en la universidad que todos lo resolvían a punta de pistolas y hay un libro hay un libro una novela muy importante de Rómulo Gallego el escritor venezolano se llama La brisna de paja en el viento en el cual también se refiere porque Rómulo Gallego estuvo en un periodo exilado en Cuba durante el tiempo de Carlos Crío Socarrás entonces también se refiere en la novela Rómulo Gallego a esas pandillas universitarias entonces el pandillero protagonista de la novela que se llamaba Justos Rigores la gente dice que es la imagen de Fidel Castro no te sé decir no te sé decir pero si Castro ha tenido históricamente una imagen de pandillero de un abusador de un tipo hiperbólico que ha abusado siempre de sus prerrogativas ahora ahora entonces él la remete contra la primera remetida contra una democracia es la naciente democracia venezolana en ese momento manda guerrillas para Venezuela que trata de convertir a Venezuela en un polvorín pero la democracia venezolana con mucha fortaleza y el apoyo de las fuerzas armadas y de los partidos principales derrotó a Fidel Castro entonces por eso es que se dice que Rómulo Betancur el presidente de Venezuela para la época ha sido el único político que tiene en su historial que derrotó política y militarmente a Fidel Castro mira lo de Venezuela para Fidel Castro se convirtió en una especie de obsesión porque a veces pasamos por alto de que la subversión armada es una realidad pero esa subversión armada también se presenta en los países de otra manera la subversión a través del uso diplomático y Castro nombró en Caracas a varios funcionarios que estaban trabajando para la subversión la embajada ahora no te puedo precisar el nombre en el propio año 60 un funcionario diplomático cubano fue expulsado de Venezuela porque el tipo dio dinero para una manifestación que hubo en Caracas en contra del gobierno democrático del presidente Betancur y esas situaciones Castro las alimentó y las nutrió en todo el continente porque también también financió y entrenó guerrilleros para Argentina para Bolivia no 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 podemos hacer una lista larguísima no hay un país del hemisferio incluido Estados Unidos que no esté o que no haya estado amenazado directamente por la subversión castrista en Cuba se entrenaron se prepararon militarmente numerosos insurgentes de todos los países y se siguió durante años y décadas porque por ejemplo es sabido que el actual presidente usurpador de Venezuela Nicolás Maduro fue entrenado en una escuela de guerrilleros de Cuba y hay otras personas que están en contra de Nicolás Maduro que también fueron entrenados en Cuba y es paradójico es paradójico porque muchas personas que creyeron en la propuesta castrista en la década del 60 que fueron a entrenarse en Cuba en el caso de Venezuela me refiero después se percataron que el castrismo era algo inviable era conculcador de derechos de una manera natural y sistemática y se opusieron al castrismo y tenemos hoy en día personas que se entrenaron en Cuba personas que Fidel Castro le regaló relojes Rolex por haberse entrenado en Cuba antiguos jefes guerrilleros venezolanos que están enfrentados a Nicolás Maduro y que en su momento se enfrentaron a Hugo Chávez si es interesante eso pero además fíjate tú el gran colaborador guerrillero que después Fidel Castro de alguna manera lo traicionó fue el terrorista Ernesto Che Guevara que terminó encontrando la muerte en Bolivia por cierto de una manera muy desairada porque se cuenta que en sus últimos momentos actuó con una gran cobardía mira el Che era un asesino era un carnicero posiblemente haya sido y sea el único asesino en serie transcontinental transnacional porque asesinó gente en Bolivia asesinó gente en Cuba en África asesinó personas en África o sea es un asesino indiscutible global global yo creo que ese es el término más apropiado un asesino global y Castro se rodeó así de muchos colaboradores de mucha gente que él envió al extranjero a subvertir a desbaratar pero aparte de Venezuela que fue un objetivo constante donde operaron generales del ejército cubano personas que hoy son o fueron porque ya han fallecido el general Ochoa que era un oficial de baja graduación en ese momento no era capitán o teniente Ochoa Tomasevich un número importante de generales hoy generales en Cuba que lo fueron hasta hace poco tiempo operaron en Venezuela en Machurucuto el entrenamiento de la gente que desembarcó en Machurucuto ahí desembarcó el general Ochoa ahí desembarcó Ochoa y ahí murieron murió un cubano de la guerrilla castrista y otro fue apresado son situaciones que de verdad vale la pena que sean investigadas que sean trabajadas no solo bueno y tú lo estás haciendo tú has hecho Enrique Ros que acabamos de mencionar tú algunos historiadores cubanos de muchos fuegos yo tengo un libro que se llama La subversión castrista en América Latina desde el año 1959 hasta el 67 hay un segundo tomo que quiero sacar estoy haciendo una investigación al respecto no sé cuándo la termine pero en ese libro viene subversión los famosos Tupamaros no se nos puede olvidar Uruguay el presidente ¿cómo se llama? Mujica Mujica José Mujica toda esa gente participaron en actos terroristas realmente fuertes fuertes y que se quedaron sin sanción no y ellos ellos asesinaron a un funcionario policial estadounidense y lo asesinaron con la colaboración de un cubano que fue el que le dio la información un cubano que estuvo aquí en Estados Unidos y que logró escapar a la isla no sé si vive o está muerto tenemos que estuvieron subvirtiendo en Uruguay estuvieron subvirtiendo en Paraguay estuvieron subvirtiendo en Argentina en Bolivia en Chile México que históricamente ha sido el único aliado del castrismo en estos 62 años México también sufrió los embates del castrismo los mexicanos los gobernantes mexicanos no aprenden porque Fidel Castro le hizo ese doble juego a los gobernantes mexicanos se beneficiaba de la comprensión de la tolerancia y hasta de la complacencia de los gobiernos mexicanos y al propio tiempo financiaba y entrenaba guerrillas contra esa gente que lo estaban ayudando pero lamentablemente ese aprendizaje tampoco y esto te lo digo con todo respeto a ti y a los venezolanos tampoco se aprendió en Venezuela no, en lo más mínimo ni a los bolivianos que derrotaron al Che Guevara no se aprendió pero Venezuela que tú bien sabes que yo viví Venezuela yo recuerdo que gobiernos democráticos venezolanos contrataron a maestros y entrenadores cubanos sabiendo que Cuba cualquier persona que manda prestar un servicio técnico de conocimiento está también impartiendo un conocimiento político y está dando una formación política a todo aquel que sea proclive a escucharla Colombia Colombia ha sido sujeto a esta situación y todavía 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 Cuba es el sostén la retaguardia del ELN del ejército de liberación no, no sigue siendo quizás hoy no siguen entrenando personas como hizo en el pasado no sé pero lo que sí es cierto es que Cuba sigue siendo un santuario para todos los guerrilleros sigue siendo un punto de refugio para todos los irregulares como sabemos que hay una gran cantidad de ciudadanos estadounidenses fugitivos de las leyes de Estados Unidos que cometieron crímenes en Estados Unidos como Achata Sakur una señora estadounidense que está refugiada en Cuba hace una treintena de años y esas personas han encontrado refugio en Cuba Cuba es un santuario para ellos no tienen problemas allí si es una cuestión curiosa porque Cuba ha podido salir impune de toda su fechoría y en este momento con ese truco del socialismo del siglo XXI ha creado un problema mayúsculo en el continente porque la democracia latinoamericana que iba marchando bien que iba por buen camino de repente se encontró con esta nueva estrategia cuando fueron derrotados militarmente entonces armaron la estrategia a través del foro de Sao Paulo y ahora el grupo de Puebla la estrategia de acabar con la democracia desde dentro de la democracia es decir utilizar el instrumento electoral para acabar con la democracia Alexi en eso hay mucha responsabilidad de la clase dirigente latinoamericana esa clase dirigente latinoamericana y no exceptuó en país alguno esa clase dirigente latinoamericana que conoce lo que ha hecho en contra la democracia y la libertad del régimen cubano ha guardado silencio cómplice no solo ante lo que ocurre en Cuba sino con lo que ocurre en sus propios países la señora Michelle Bachelet la señora Cristina Fernández la señora Dilma Rousseff el señor Luis Ignacio Lula da Silva a mí no se me olvida hasta Andrés Manuel López Obrador hoy en día Andrés Manuel López Obrador siempre fue un hombre que por sus expresiones estuvo muy cerca del régimen cubano por sus manifestaciones si no era un aliado estuvo muy cerca y lógicamente después de esta invitación para que el dictador heredero Díaz Canel visite México como pasó recientemente López Obrador es todavía más responsable que en el pasado pero tenemos un número importante de políticos particularmente el señor Lula da Silva yo recuerdo que cuando Zapata Tamayo Orlando Zapata Tamayo un joven dirigente de la oposición democrática cubana falleció en huelga de hambre Lula da Silva dijo que ¿por qué tanto alboroto si en Sao Paulo mueren gente de hambre todos los días? que es de un cinismo chico realmente grosero un cinismo grosero y criminal porque cuando usted hace ese tipo de declaración usted es cómplice de los crímenes en los cuales incurren sus aliados bueno y ahorita hay entonces ese juego esa coordinación Foro de Sao Paulo encabezado por Lula da Silva Grupo de Pueblo encabezado por Andrés Manuel López Obrador el expresidente del gobierno español Rodríguez Zapatero como un factor de enlace entre esos dos grupos y el financiamiento de los grupos por parte de los gobiernos de Bolivia de Nicaragua de Venezuela y de Cuba porque en última instancia todos son teledirigidos desde La Habana sin excepción alguna todo responde a un proyecto hemisférico que se gestó en Cuba en la década del 60 que tuvo su momento cumbre en esa misma década y en la década de los 70 que volvió a renacer cuando Hugo Chávez llegó al poder y le suministró recursos necesarios al castrismo y a la subversión hemisférica para desestabilizar todo el continente bueno y entonces la excusa que han encontrado para engañar a las masas para soliviantar a las masas contra la democracia es el antinorteamericanismo y eso es lo que les ha permitido contar con el respaldo de las dictaduras de China de Rusia de Turquía del terrorismo musulmán y la dictadura de Irán es decir que realmente es un esfuerzo gigantesco el que tienen que hacer los demócratas del continente para poder resistir esa avalancha contra la democracia que tiene tanto que viene desde tantas fuentes distintas aunque me repita yo tengo que decirlo nuevamente en esto la clase dirigente política latinoamericana tiene una gran responsabilidad es hora de que digan la verdad porque están coayuando a que las democracias en sus respectivos países sean enterradas o son demócratas o son unos falsantes disfrazados de demócratas eso lo apreciamos en una gran cantidad de países con un número importante de líderes acuérdate de Rafael Correa Rafael Correa fue un hombre que le hizo un profundo daño a Ecuador afortunadamente Ecuador salió de esa pesadilla salió de esa pesadilla pero esa pesadilla está amenazando de nuevo en Brasil en Brasil esa pesadilla está presente en Argentina a través de la señora Fernández en Colombia y en Colombia es una amenaza ahí palpable a través de Gustavo Petro y en Chile a través del candidato Boric a través de ese candidato de la extrema izquierda y vemos que la esposa de Mercelaya que es un aliado del castrochavismo ha ganado la presidencia entonces hay una vocación suicida una cuestión que me voy a voy a cabalgar sobre esa expresión tuya de la vocación suicida pero escucho mucha gente democrática del continente diciendo bueno vamos a darle un chance vamos a esperar para ver lo que hace la señora Celaya vamos a esperar para ver lo que hace Pedro Castillo en Perú y lo que van a hacer es el mismo formato convocar una constituyente para tener el poder absoluto desbaratar las fuerzas armadas dividir a la población sembrar el odio la lucha de clases todas esas tonterías entonces uno no entiende establecer una dictadura institucional que no da paso la mayor parte de nosotros ignoramos la relevancia que tiene en una sociedad la autoridad electoral nos hemos dado cuenta la importancia de la autoridad electoral a través de los refuegos electorales de Bolivia de Venezuela y de Nicaragua sí porque han convertido las elecciones en un instrumento para tomar el poder pero por la vía del fraude por la vía del engaño por la vía del ventajismo político bueno mi querido hermano fue como siempre muy grato conversar contigo ya les dije a ustedes que Pedro Corzo es un gran conocedor de la política no solo cubana sino latinoamericana es un hombre que la ha vivido y la ha padecido es muy importante la ha padecido en la cárcel y en el exilio muchísimas gracias Pedro gracias a ti Alexi muchas gracias un gran abrazo y muchísimas gracias a ustedes queridas amigas y amigos por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Political Center Academic Today adiós Gracias por ver el video.